a ver, tengo un futuro seguro Televisa Monterrey puedo sustituir a Charles no existen neocolios Televisa Teleazteca, por ejemplo también Ford y General son ejemplos y luego, no existe no existe competencia competencia monopolística alguien me puede dar un ejemplo de competencia monopolística dale por favor Dariana, escogí a una persona Rubén Rubén no se estudia mucho no se estudia mucho hoy en día en microeconomía competencia monopolística es hay muchas empresas ¿cuántas son muchas? ninguna capara un gran porcentaje del mercado su producción no afecta necesariamente el precio ok pero a diferencia de competencia perfecta en competencia monopolística el bien es diferenciado ok el bien es diferenciado entonces este por ejemplo ¿cuál es un ejemplo de un bien diferenciado aquí en Monterrey? la pista sí los tacos de Villa de Santiago que hay varios con los tacos ¿qué qué qué tipo de tacos hay en Monterrey? tacos 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 de tronco tacos de no de tacos de mañanero sí tacos de ese tipo de diferenciación entonces hay tacos hay una variedad de tacos y luego hay otras variedades hay variedades es competencia monopolística no hay barreras de entrada ok como competencia perfecta entonces un ejemplo de competencia monopolística es el siguiente levanta la mano si traen pantalones de mezquilla ok levante la mano los que tienen el tipo idéntico de pantalones de mezquilla idéntico misma marca mismo modelo mismo porte no es diferenciación es competencia monopolística es un ejemplo la moda competencia monopolística la literatura adolescente sí hay 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 una serie de libros asquerosos que se llaman Crepúsculo escuchaba hablar de vampiritos que brillan y todo eso ok sí este desde que salió esa serie de Crepúsculo ha habido más series igual de asquerosos acerca de vampiros para para gente lectores adolescentes ok se ha hecho así una mini industria literatura vampírica bueno entonces el modelo Ricardo no tiene nada de esto absolutamente nada 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 de esto ok entonces dado todo esto dado todo esto dado todo esto todas estas carencias dado todo esto ¿cómo le va? ¿cómo le va? al ricardiano ricardiano al pronosticar pronosticar la realidad ¿cómo le va? ok pues muy bien de hecho ¿cómo le va a cambiar de pizarrón? sí ¿cómo no? ¿cómo no? gracias ok ya cambió ya iba a decir no o que cambia va muy bien es uno de los modelos es uno salud que más éxito que más éxito empírico empírico ha tenido eso es lo raro desde el modelo ricardiano no es muy realista pero le ha ido muy bien cuando lo ponen a prueba ok entonces para esto tenemos que ver el estudio legendario de la balaza en 1963 ok entonces MacDougall MacDougall en 1951 y balaza 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 1963 fueron dos estudios fueron dos estudios estudios que cotejaron cotejaron el modelo el modelo ricardiano ricardiano con datos de posguerro posguerro ok en ese entonces en ese entonces en ese entonces el Reino Unido el Reino Unido era mucho menos productivo mucho menos productivo productivo que Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos unidos tenía ventaja absoluta ventaja absoluta en casi en casi todos los bienes todos los bienes ok no lo vamos a escribir pero nada más para que todos estemos con el dedo en el mismo renglón a qué me refiero con posguerra a qué año más o menos dale por favor Sara Sofía verdad si dale si después de la segunda guerra mundial alrededor de 1900 fue en el país ok Eugenia por qué crees que el Reino Unido era mucho menos productivo que Estados Unidos después de la segunda guerra mundial es porque perdió mucho capital sí sí este el Reino Unido fue bombardeado muchísimo por la fuerza aérea alemana Estados Unidos casi no recibió ningún ataque fuera del ataque que recibió en Pearl Harbor en este 1941 no hubo ningún ningún ataque en territorio estadounidense tenía la planta productiva de Estados Unidos entonces ok pero nada más para que entierren eso muy bien balanza 1963 balanza en 1963 en particular McDougall hizo algo similar pero creo que sin gráfico graficó graficó la relación la relación entre exportaciones exportaciones relativas relativas y y productividad productividad relativa de ambos países de ambos países países en 26 sectores ok ok esta es la gráfica más o menos que dibujó balanza entonces fíjense está bien complicado eje vertical eje horizontal cero en el origen tengo productividad relativa en el eje horizontal tengo acá exportaciones relativas exportaciones relativas ¿qué es la línea de tendencia a mayor productividad relativa estadounidense mayores las exportaciones relativas de Estados Unidos a Reino Unido en los 26 sectores esta es una línea de tendencia aunque la nube de puntos está muy pegadita esta línea línea de tendencia es la famosa gráfica ok acuérdense si quieren ser economistas famosos escriban un buen artículo que tengan o una gráfica así o una tabla perdón y ya lo hicieron todo el mundo los va a citar aunque no lean el artículo los va a citar ok ya tenemos una serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido ¿cuál? ¿cuántos ejemplos tienen el modelo ricardiano con datos de posguerra lo que vienen ok a ver McDougal y Walaza fueron dos estudios que acotejan el modelo ricardiano con datos de posguerra mande en el insisto dice supuestos y supuestos y pronócitos mande el número 2 supone un solo insumo y hasta el mero de la derecha de Estados Unidos Estados Unidos también la ventaga absoluta en casi casi todos los días Axel ¿no? ok ¿quién más? ¿en línea nadie? el número 3 de los supuestos y pronósticos a ver la diferencia entre dotaciones de recursos o de insumos no son relevantes en el modelo ¿le sigo Oscar? no profundo muchas gracias ok 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 vamos a seguir nos desvela la balanza que padre ¿notaron eso? ok entonces este ok entonces los sectores los sectores los sectores Estados Unidos Estados Unidos con mayor mayor productividad productividad relativa o sea ventaja comparativa siete disparos son los sectores exactamente eso sectores en Estados Unidos antes de que me pregunten así abrevió Estados Unidos EU que es una abrevisión muy de los 70 perdón sectores en Estados Unidos tienen ventaja comparativa ventaja comparativa ok entonces esos son según balanza esos son los sectores sectores mayores exportaciones exportaciones relativas relativas de Estados Unidos en Estados Unidos ok entonces nuevamente de aquí abajo ya batallan para ver entonces me cambio acá de hecho a ustedes ya los noto más alegres que al otro grupo son tres de hecho contigo sí ok entonces la productividad la productividad productividad estadounidense estadounidense rebasado a la británica rebasado estadounidense c rebasado rebasado a la británica británica en 26 sectores en los 26 sectores en los 26 sectores en todos los sectores Estados Unidos tenía mayor productividad absoluta ok pero en 12 sectores pero en 12 sectores sectores Reino Unido RU Reino Unido tenía tenía una productividad productividad relativa relativa más alta entonces ponemos ponemos los sectores los sectores de menor de menor a mayor productividad relativa estadounidense de menor a mayor productividad relativa estadounidense ok entonces el patrón comercial tengo Estados Unidos en esta cajita al extremo izquierdo tengo Reino Unido Reino Unido en esta otra cajita al extremo derecho entonces Estados Unidos exporta bienes de qué sector a qué sector de qué sector a qué sector dale por favor Miguel escoge una persona la persona más británica del aula dale te recuerda más a Gran Bretaña de qué sector a qué sector vienes de qué sector a qué sector la exporta a Estados Unidos a Reino Unido exporta de todos los sectores no o de los que tienen ventaja compartida muy bien y de cuáles son hay 26 sectores por número o cuáles sectores Reino Unido tiene ventaja compartida en 12 sectores entonces del 1 al 12 Reino Unido va a tener ventaja compartida ¿verdad? sí ya para el 2 al 26 desde el 3 al 26 el 3 al 26 sí entonces sector sectores ah ¿qué le pasa a mi letra ahí? sectores sectores 13 al 26 el R Estados Unidos sectores en el 1 al 12 hay que ver hay que ver entonces es lo que concluyó Balazán ok déjenme más cambio el pintarrón vamos a volver ok entonces ahí está ahora este ¿en cuál voy en la D verdad? sí sobre evidencia evidencia ¿es C? sí ok evidencia reciente ok la evidencia empírica la evidencia empírica empírica después de Balazán 1963 no es no es tan níquida ¿quién no sabe lo que significa esa palabra? no les da pena nítida nítidez o nítida ok alguien dígale a Ferales ¿qué es? ¿qué es nítida? claro sí no es tan claro ok no es tan claro y eso se debe a una tendencia que ha ocurrido en el planeta ok ok esto se debe esto se debe se debe a la tendencia a la tendencia que inició inició a fines del siglo pasado todavía se me ha cerrado decir eso a fines del siglo pasado ok el comercio internacional el comercio internacional creció de 1982 84 en adelante el comercio internacional creció muchas economías se abrieron mucho más al intercambio internacional ok ahora ¿cómo podemos medir esa expresión? ¿cómo sabemos que el comercio internacional creció? ¿qué aumentó? ¿qué debió haber aumentado para que nosotros podamos decir eso? dale por favor Rubén escoge una persona Michelle Michelle ¿el valor de exportaciones e importaciones? muy bien el valor de exportaciones e importaciones aumentó o sea sumamos las dos lo que nos importa ya no es el flujo o las direcciones es el volumen ok ¿cuáles están intercambiando? es lo que importa tras vací lo medimos entonces exportaciones más importaciones esta suma aumentó esta suma aumentó ok muy bien ok entonces eso pasó ok entonces Ceteris Paribus Ceteris Paribus los países países se especializan se especializan en ciertos sectores ok aquí tienen que aplicar el concepto de costo de oportunidad esta es doble flechita porque vamos a decir lo mismo si los países se especializan en ciertos sectores ¿qué tienen que dejar ir? ¿qué tienen que dejar ir? ok este Michelle es una persona la persona con mayor desapego de la hora el desapego sí el desapego el tono más budista de la hora la verdad el bonito el bonito dale este ok si un país se especializa en algo que sacrifica dejar de producir el otro vino sí dejar de producir otra cosa entonces al especializarse en ciertos sectores dejan de producir otros bienes eso es un problema si queremos poner a prueba el modelo ricardiano porque si dejan de producir algo pues dejan de producir algo en lo cual no tenían ventaja comparativa entonces no podemos o sea no podemos poner la hipótesis a prueba ok entonces dejaron de producir dejaron dejaron de producir en Nuevo Rojo dejaron de producir bienes bienes en los cuales no tenían no tenían ventaja comparativa noten que para poner el modelo ricardiano a prueba ambos países tienen que producir ambos bienes así es como lo ponemos a prueba si un país no está produciendo uno de los bienes pues realmente no podemos poner los pronósticos del modelo ricardiano a prueba están aprendiendo como metría callejera no hay letras grigas no hay matrices bien complicadas pero lo que hay es mucho mucho sentido o sea no puedes no puedes poner el modelo ahorita en estas condiciones eso hace eso hace muy difícil comparar eso hace muy difícil difícil calcular productividad relativa productividad productividad relativa relativa bien ramos como automotriz automotriz ok entonces ok no todos los países no todos los países producen producen autos esta afirmación de hecho se ha hecho más complicada hoy en día pero veamos qué país nombra un país que produce autos alemania muy bien volkswagen borsche bmw etc verdad cuál es otro país que produce autos japón si japón nissan y que más toyota masza suzuki si de hecho todos los carros que ustedes ven de esas marcas aquí en japón se consideran vehículos grandes si nunca han visto un carro hecho en japón para japón se van a asustar ok si yo me subí a una van en japón yo estaba más alto que la van con otras personas también altas entonces parecía que íbamos en un carro de payasos estamos bien amontonados ok si son muy chiquitos ok bueno ahora un país que no produce autos Jair ¿cuál es otro? ¿se puede decir que México no produce autos? eso es lo complicado verdad porque México si está involucrado en el proceso productivo entonces yo no sabría decirte pero las marcas no son 100% mexicanas eso sí pero producen los autos si producen autos aquí en México en Puebla tiene una planta Volkswagen ¿verdad? sí pero es de Volkswagen eso es donde se complica el asunto sí lo que sí sabemos es que por ejemplo países como Burkina Faso y Djibouti no producen autos ¿cuál es el país? ¿cuál es el país? Burkina Faso está al norte de Malí en África Occidental sí porque no pasó la vez que fui no pasó muchas veces no pasó sí porque no pasó ok sí ok entonces no todos los países producen autos por ejemplo en Istán en Istán no creo que producen mucho pero bueno está en Japón Japón es un país es un país con alta productividad productividad en el sector en el sector y como todos sabemos es un gran exportador es un gran exportador de autos y hay autos de hecho Japón le exportan muchos automóviles a países como Italia por ejemplo hay una comunidad filipina muy grande en Italia entonces los consumidores filipinos prefieren autos japoneses autos italianos no sé este otro otro país al cual bueno otra región continente al cual Japón exportan muchos automóviles es a todo el continente africano de hecho busquen preguntan al profesor Wikipedia acerca de la guerra de las Toyotas era una guerra entre dos países africanos que se llevó a cabo con ametralladoras pesadas montadas sobre camionetas Toyota y andaban disparándose da risa pero se estaba matando Japón es un gran exportador de autos esto es evidencia del modelo ricardiano sí o no fíjense muy bien en esta afirmación Japón es un país con alta productividad en el sector y además es un gran exportador de autos comprueba o reprenda la hipótesis del modelo ricardiano sí o no dale por favor Eugenia escoge a la persona más fijada de la otra la pregunta la pregunta era si esta afirmación refriendo confirma la hipótesis del modelo ricardiano el modelo ricardiano dice vas a exportar el bien en el cual tienes ventaja comparativa pues yo diría que sí ok de hecho no porque de qué productividad estamos hablando pues de la productividad en el sector de automóvil sí pero qué tipo de productividad es ventaja comparativa qué tipo de productividad es eso es menor costo de oportunidad no es ventaja absoluta no es ventaja comparativa entonces ya ven conforme conforme evolucionando la sociedad estos modelos no pierden su utilidad pero ya son más difíciles de aplicar de poner a prueba es muy importante eso ok pero esto implica pero eso implica implica ventaja absoluta absoluta no ventaja ventaja comparativa ok ok muy bien ya terminé la serie de pintar Gonzalo quieran ver que no puedan leer hay algo que que no hayan entendido si ponemos otro otro detalle ok muy bien mal pero dice rebasaba rebasaba ok ah por cierto una pregunta nunca entendido en facebook aparece este comentario siempre basado que es eso a que se refiere o sea alguien publica algo y luego nos comentamos basado pero que es eso es como que te da tu opinión y no le importa lo que digan los demás o lo que piensen los demás o fijan ah ok ok no yo lo veo cada rato no sé y luego basado basado que es borrar aquí ok entonces acá ok entonces los estudios los estudios más recientes más recientes se han concentrado se han concentrado en sectores sectores como el sector textil como el textil este sector de hecho es muy popular entre muchos economistas internacionales y laborales este en primer lugar este sector usa muchísima mano de obra es intensivo en mano de obra en segundo lugar estos sectores en algunos países tienen un alto índice de sindicalización y tienen otros detalles que hace este sector muy interesante también la política comercial del sector textil es muy complicada si ustedes estudian la legislación o sea los impuestos de importación de México hacia el sector textil es un capítulo súper grande y muy complicado muy muy complicado entonces ok entonces ¿dónde estoy? si ¿pueden cambiar de bistro por favor? ah si como no siente raro no es Carlos el que nos pide en este salón ok en 1992 en 1992 la productividad la productividad estadounidense estadounidense en manufacturas en manufacturas relativa a la mexicana relativa a la mexicana mexicana era aproximadamente voy a dejar ese espacio en blanco por ciento ok adivinen estos dos años dos años antes de que se firmara dos dos años antes de que se pusiera en acción el TLCAN el tratado libre de comercio ok Sara Sofía escogí una persona que adivina muy bien Marisa Marisa dale la productividad manufacturas relativa a la mexicana era aproximadamente que por ciento ok este escogí una persona Marisa Juan ¿quién? Juan Juan 25 ok este escogí una persona Juan ¿quién? Fernanda 30 ok ok casi 400% o sea Estados Unidos era mucho 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 más productivo con manufacturas todo tipo de bienes industriales ok sin embargo sin embargo cuando se trataba de artesinas pero en el sector textil pero en el sector textil textil la productividad productividad relativa fue de fue de 50% ok ahora déjenme cambio acá porque lo voy a para aquí abajo déjenme borrar aquí borrar 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 ok entonces por eso por eso a pesar a pesar ah perdón por eso países menos productivos disculpenme estaba brincando países menos productivos menos productivos entre paréntesis en ese entonces por lo menos en ese entonces países menos productivos como China y México como China y México tienden tienden a exportar textiles a países a países como como Estados Unidos entonces la conclusión es esta a pesar de supuestos bien ingenios ingenios perdón a pesar de los supuestos supuestos ingenios los pronósticos los pronósticos relevantes del modelo relevantes del modelo se cumplen se cumplen las diferencias en productividad las diferencias en productividad productividad determina determina flujos comerciales o el patrón comercial flujos comerciales y la ventaja comparativa es importante la ventaja comparativa es importante al determinar al determinar el patrón comercial entonces le va muy bien al modelo aunque no es muy realista le va muy bien déjenme andar aquí con la hora vamos muy bien sí vamos muy bien supuestos ingenios que a pesar de sus supuestos tan ingenios al modelo le va a regalar la pirámide antíricamente ok entonces es una lección algo rara no una lección algo rara ok entonces vamos a pasar al modelo Herschel Olin déjenme andar aquí morro 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 ok tengo una duda ¿cómo se define la productividad relativa? ¿es simplemente que se cuesta oportunidad sea menos? es es la productividad de un país sobre la productividad de otro país sería así lo medirías productividad relativa ok entonces el modelo Herschel Olin ahora vamos a pasar al modelo Herschel Olin evidencia empírica evidencia empírica de Herschel Olin ok vamos a empezar con los supuestos los supuestos y aquí vamos a empezar a ver algunos detallitos el modelo el modelo Herschel Olin se basa en lo siguiente ok fíjense primero ambos países ambos países producen 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 ambos bienes esto es similar al modelo ricardiano esto es similar al modelo ricardiano nada más que aquí quiero enfatizar algo ambos países producen ambos bienes si notaban cuando hicimos esas demostraciones que las matrices siempre eran dos por dos ahora cuando ustedes vayan a Harvard o Chicago o MIT a su doctorado de economía y si gustan especializarse en comercio internacional o economía internacional ustedes van a ver versiones del modelo ricardiano con un número infinito de bienes todos sirven locas no van a ver eso con Herschel Olin de eso la discusión de Herschel Olin que hemos llevado a cabo es muy similar a una discusión que se lleva no doctorado necesariamente pero sin maestría pero porque es algo que tiene el modelo no lo puedo explicar no sé por qué pero sí sé que sucede más allá más allá de matrices dos por dos el modelo comienza ah miren la palabra bien técnica que voy a usar para tan marear es decir ya ya salen cositas raras ya explota ya no se cumplen los cronósticos o sea ya está cosas raras empiezan a pasar ok dos otro supuesto ambos países ambos países ambos países tienen la misma el mismo nivel la misma tecnología tecnología linealmente linealmente homogénea ok olvídense por un momento de este supuesto de que la tecnología es linealmente homogénea eso para mí a mi modo no es el gran problema el gran problema es que suponemos que ambos países tienen el mismo nivel tecnológico entonces ¿dónde no se puede usar muy bien el modelo Hexerolín en qué situaciones dale por favor Perales escoge una persona ¿quién? Sara dale Sara ¿cuál era la pregunta? sí ¿dónde no puedes usar Hexerolín muy bien? se supone que los dos países tienen el mismo nivel tecnológico nombra dos países que no tienen el mismo nivel tecnológico México y Estados Unidos sí Alemania y Burkina Faso no tienen para nada el mismo nivel tecnológico para nada no tienen un nivel tecnológico profesor le puede cambiar al pizarrón por favor ah sí claro todos tienen cubrebocas no sé quién está hablando y luego con cubrebocas a veces ustedes se oyen como si estuvieran en línea es muy confuso ok ¿mande? ok ok entonces tres tres hay competencia perfecta competencia perfecta en todos los los mercados ok eso también y eso va a ser problemático por las razones que vimos en el modelo ricardiano entonces voy a usar el modelo extra limp para explicar el comercio entre Pemex y otros petroleros del mundo es problemático eso ok y luego cuatro cuatro preferencias preferencias idénticas y homo téticas en ambos países ok ahora eso implica que cambios eso implica que cambios en la distribución de ingreso en la distribución de ingreso y no no afectan no afectan la demanda la demanda relativa relativa un día ok eso es muy problemático si estudian desarrollo económico ok porque distribución de ingresos es un tema súper importante ahí en comercio internacional no tanto pero sí ahora el otro problema es preferencias idénticas y homotéticas en ambos países cuando yo estaba en un fulgrado allá en california este podías tomar puedes de hecho todavía puedes puedes tomar un camión al norte de berkeley en el norte de berkeley había a nosotros en ese entonces un supermercado de productos mexicanos para toda la gente de méxico que radicaba ahí fue la primera vez que escuché ese ruido que se llama música banda yo de hecho no sabía de música en mi vida la había escuchado yo que es eso quien 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 tiró los trastes o los sartenes escuché y luego a dos cuadras de ahí había una tienda de productos de la India y Pakistán si ustedes van a esas tiendas les va a quedar muy claro que los mexicanos los indios y los pakistaníes no tienen las mismas preferencias pero les va a quedar súper claro que no las tienen no tienen las mismas preferencias entonces es un problema que yo tengo con el modelo Hexchelolim antropológicamente hablando tienes que hablar de sectores donde ok las preferencias si sean iguales a todos nos gusta algo que a todo el mundo le guste el chocolate el agua el queso el agua el aire ya tienen que hablar de cosas así ok por favor no me preocupen como lo sé no digan de sobrante en cuanto a todos eso yo descubrí allá ok no me pregunten porque tengan cuidado cuando toman un vuelo internacional ok te da la sección de gente con de sobrante ok entonces ahora ¿cómo le fue? ¿cómo le fue? no hubiera dicho eso ¿cómo le fue? al modelo al modelo empírica empíricamente ¿cómo le fue? empíricamente ok se espoila no le fue muy bien no le ha ido muy bien ok el primer tropezón del modelo el primer tropezón del modelo fue en 1953 descubierto por Vasily Vasily Leontiev un economista ruso Vasily Leontiev ok él vivió de 1906 a 1999 aquí aquí en la biblioteca hay dos volúmenes de sus obras escogidas Vasily Leontiev debería tener un altar en el centro de investigaciones económicas con velas porque gracias a ese señor este se pudo desarrollar una rama de economía que se llama economía sectorial ¿conocen a doctora Joana? si si no hubiera sido por Vasily Leontiev la doctora Joana no se pudo haber dedicado a eso él prácticamente fundó esa rama Vasily Leontiev es un personaje muy interesante en la historia de economía este era una persona creo que era ruso vivió en la Unión Soviética y en Estados Unidos trabajó en Estados Unidos y en la Unión Soviética en ambos lugares fue profesor en ambos países en plena guerra fría en plena guerra fría y es respetado por economistas socialistas y por economistas como nosotros de corriente principal y su aportación es en ambos campos ok ok ya terminé una serie de pintarrones algo que quieran leer que no hayan podido leer algo que no hayan entendido ok muy bien le voy a seguir por un ratito más ahora con un ratito más entonces lo que descubrió Leontiev tiene un apodo de la economía es un apodo ya viejo ya viejo ya no saben de esto pero ok ven ven paradojas paradojas ok entonces lo descubierto lo descubierto por Leontiev se llamó llegó a llamarse la paradoja de Leontiev la paradoja de Leontiev ok entonces en la década en la década década de los 1950 los trabajadores 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 en Estados Unidos Estados Unidos usaban usaban más capital más capital per cápita per cápita para que me entiendan más caso breve que trabajadores que trabajadores en otros países ok entonces según el modelo Hexcher Olin ¿cuál debería ser el patrón comercial? vamos a ver según Hexcher Olin ¿cuál sería el patrón comercial? ¿cuál sería el patrón comercial? déjame un rojo aquí per cápita ¿a quién escogiste? la Sara la Sara Sofía escoge a alguien que siempre te escoge per cápita ok per cápita per cápita dale según Hexcher Olin ¿cuál debería ser el patrón comercial? entonces Estados Unidos tiene Estados Unidos tiene K sobre L alto ok ¿qué va a exportar Perales? puede cambiar el pizarrón por favor ah sí ¿cómo no? ahí está ¿qué va a exportar? ¿comida? no no bien bienes intensivos en qué en capital muy bien sí es el pronóstico bien simple ok Estados Unidos exporta Estados Unidos exporta bienes intensivos intensivos en capital ok nada más que hay un problema en 1953 en 1953 en 1953 Leontia Leontia desmintió desmintió el pronóstico resulta resulta que de 1945 a 1970 las exportaciones las exportaciones de Estados Unidos Estados Unidos fueron intensivas fueron intensivas en trabajo esa es la paradoja de Leontia este es el fantasma que acosaba el modelo Jesterolín por 25 años ok y batallaron mucho para explicarlo adivinen cómo se resolvió Rubén ¿el modelo recargado? no de 1970 para adelante ya se apareció la paradoja entonces ya se olvidaron de esa brecha incómoda ok pero mucha gente vuelve vuelve a ese lapso y dice ok ¿cómo es posible que se haya dado eso? mando para eso puede ser que los directivos ignoraban que tenían más capital bueno no tanto que lo ignoraban o sea que no lo veían no fue así no fue eso fue otra cosa pero o sea si lo vamos a explicar no se preocupen si lo vamos a explicar pero no fue exactamente eso ok entonces ahora esta paradoja desapareció esta paradoja desapareció desapareció a mediados a mediados de los 1970 entonces todos respiraron de alivio ¿no? lanzaron un suspiro de alivio pero Leontiev pero Leontiev 1953 y Baldwin Baldwin 1971 aún representa aún representa evidencia evidencia en contra del modelo Hexerolín en contra del modelo Hexerolín en la próxima en la próxima clase vamos a contestar varias preguntas entre ellas ¿cómo podemos resolver la paradoja? ¿cómo se resolvió? y la respuesta es tentativa la segunda ok ¿cuántos más problemas tiene el modelo Hexerolín? vamos a ver vamos a ver que tiene varios la tercera oigan pues si este modelo da tanta lata empíricamente ¿por qué lo enseñamos a los alumnos? y en el camino vamos a aprender algo de cómo evaluar modelos ¿por qué ciertos modelos se enseñan en economía y otros modelos dejan de enseñarse? que es muy importante para su formación este yo le llamaría económica pero hay gente que le llama a eso de formación meta económica meta económica ¿saben lo que es meta economía? que es estudias cómo economía explica las cosas y por qué o sea es como introspectivamente ¿cómo le hacemos? ¿por qué hacemos lo que hacemos? ok ¿por qué hacemos lo que hacemos? ok ahora voy a hacer una pausa y voy a devolverles sus exámenes ok entonces la buena noticia es que el promedio del examen fue 80 y la mediana fue 88 excelente noticia o sea lo hicieron muy bien este compensé por mi error de reacción de la página 4 la mayoría de ustedes realmente no batalló mucho con la página 4 no sé cómo lo hicieron no sé cómo lo hicieron porque yo me hubiera confundido pero ustedes creo que se confundieron doblemente y contestaron correctamente a la próxima pero afortunadamente se confundieron de la manera correcta y contestaron bien la mayoría de ustedes les fue muy bien la verdad y me alegra mucho ok esperemos que en el segundo examen parcial llevamos ese patrón de nuevo algunos de ustedes se sacaron un 6, 9 69 no se preocupen mucho por eso si se sacaron debajo de un 65 sí preocúpense o mejor ocúpense en el segundo parcial espero que se puedan recuperar ok pero antes de devolverles sus exámenes van a hacer una encuesta anónima entonces saquen una hoja de papel y parten la mitad y pasen una mitad a un compañero ¿es muy largo? tengo pequeño ¿puedes cerrar dos? ¿sí? 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 Sí una vez le dije una vez estaba en el paso y le pedí un alumno un alumno que era muy especial le dije no, no doblen su hoja en dos y partan que no sea el cuate no voy a hacer eso hizo eso entonces yo le dije no, no, no de la otra forma ah, ok porque hizo eso los que están en línea pueden hacer esta encuesta de manera virtual y ahorita les digo cómo enviarla y todo no no ok entonces encuesta encuesta anónima ok es anónima no quiero su número de matrícula no quiero su nombre no quiero nada que indique quién 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 es ok nos van a escribir estas categorías número uno lección cómo va la lección va muy rápido va muy lento qué le falta qué le sobra etc ok dos dos este examen parcial antes de que vean su calificación quiero que me den una opinión muy objetiva del examen parcial fue muy largo fue muy corto estuve equilibrado no estuve equilibrado qué hubo ok y tres como no tenemos tarea tres comentarios cualquier comentario que quieran hacer que no aplique necesariamente en la lección o examen parcial aquí lo pueden hacer ok ahora necesito un voluntario o voluntaria o voluntarie que alguien ok ustedes le van a entregar sus encuestas a Palomo y Palomo tú las vas a llevar directamente a Secretaría Académica ok entonces la doctora Carla Ramírez va a ser la primera en leer mi desempeño yo no entonces sean completamente honestos porque si no estoy haciendo mi chamba ella tiene que saberlo y hablar conmigo ok la gente que está en línea pueden hacer lo mismo déjenme cambio pintarrón si pueden hacer lo mismo y manden por medio de Teams a Carla Ramírez a esa encuesta y ya manden ¿el lección se vale como el continuo o el cualquier cosa de elección cualquier cosa de elección hubo un comentario una vez hace años de que el profe ensaya muy bien su lección pero debería ensayar también sus chistes entonces por favor evitan aglomeraciones aquí voy a dejar sus exámenes en cuanto le den su examen a Palomo su encuesta a Palomo perdón pueden recoger su examen y ya hola buenos días estoy consciente que van a sobrar exámenes entonces los que están en línea no se preocupen voy a guardar los exámenes que sobran y los voy a distribuir la próxima semana yo sí te quería comentar que no gracias me alarma por ejemplo cuando bueno al menos en mi caso cuando me toca ver las clases en línea pues no puedo ir a la par haciendo los mismos apuntes en clase entonces a veces me frustro y prefiero salir de la reunión y ver la repetición entonces por ejemplo ahorita nada más hay cuatro compañeros nosotros de nuestro subgrupo a lo que voy es que a veces no somos todos los que estamos en aquí presencial en línea entonces no sé si bueno creo que en su caso no toma asistencia ni nada de eso pero a lo mejor por ejemplo el caso de Rocco que él bueno de Carlos que él era el único en la llamada este que a veces no bueno yo le quiero expresar que a veces siento yo que usted puede sentir feo que nada más hay una persona en línea no, no siento ¿no? es un poco más cómodo ver las grabaciones sí ok hagan lo que se les haga más cómodo yo como quiera tengo que estar aquí dando la clase ok sí manden sí sí las estoy corrigiendo nada más ok las estoy corrigiendo es la única de amor mantengan sana distancia profe mande nada más tenía una duda lo último que escribimos para escuchar por mande mande que nada más no sé cuál es el primer año de 1900 a 1970 las exportaciones de Estados Unidos sí de 1945 a 1902 la ley de la ley de la ley de la ley Gracias.